Yo conocí Tevian porque yo estaba haciendo bachiller artístico. El bachiller resultó ser muy diferente a lo que yo pensaba. No estaba motivada para nada, no era lo que yo realmente quería estudiar. Me dijeron que mirara a grados medios, dado que yo estaba interesada, de siempre me ha gustado mucho el maquillaje, y estaba interesada también en el tema de uñas. Estuvimos informándonos de todos los centros que hay aquí en Valencia. Tevian siempre resaltaba por su excelencia. Yo acabé la ESO el año pasado y mis profesores se reunieron para decirme que veían más viable que me metiese a un centro de estética a estudiar algo que realmente a mí me gustase, porque yo en sus clases me pasaba las horas haciéndome las cejas, maquillándome, haciéndome las uñas, cualquier cosa que menos aprender en sus clases. Yo a raíz de eso empecé a investigar, encontré Tevian y decidí venir. Yo empecé bachiller con la intención de terminarlo y hacer una carrera, pero me di cuenta que no era lo que quería. En el fondo sabía que no era lo que me gustaba, y decidí cambiarme a lo que de verdad me gustaba, que era la estética. Mi experiencia en Tevian ha sido algo que yo no me podía imaginar antes de entrar, porque siempre he sido muy mala estudiante, nunca he tenido motivación para ir a clase y no me gustaban las cosas que yo estaba dando. Este año ha sido cuando me he dado cuenta de que realmente cuando estudias lo que te gusta tienes muchísima motivación para venir a clase todos los días, para sacar buenas notas y esforzarte por algo que tú realmente es lo que quieres hacer. Al entrar me dieron todo el material que necesitaba, me explicaron todo lo que íbamos a hacer, el horario... Para mí era todo nuevo. Todas las instalaciones tenemos sala de maquillaje, tenemos sala de manicura, tenemos también un apartado que es de cabinas, que nos ofrece básicamente empezar a tratar con clientes habituales, clientes que te puedes encontrar en cualquier trabajo de estética. Las profesoras siempre están atentas para lo que necesitamos, si algo no lo entendemos ellas nos lo explican las veces que sea necesario, nunca dejan que nos vayamos sin entender algo. He tenido una experiencia increíble aquí. Y las profesoras también, son muy muy pacientes, les da igual explicarte las cosas una que 80 veces si no las entiendes, siempre están ahí para lo que necesites, se nota que tienen ganas de que aprendas, de enseñar, que eso en muchos sitios falta. Y aquí se nota. Desde el primer año, nosotras hacemos prácticas con clientes reales. Eso es algo que nos ayuda muchísimo para tener más confianza en nosotras mismas, para saber manejarnos mejor en el mundo laboral y para saber tratar bien con todo tipo de clientes. También me encanta el hecho de que hay veces que los mismos profesores intentan contar contigo para eventos o trabajos reales, para obtener un poco de experiencia. Además nos dan oportunidades muy buenas aquí en Tevian, tanto después para la vida laboral como mientras estamos estudiando. Siempre cuentan con las alumnas para ayudarle a las profesoras en eventos, en sesiones de fotos, en desfiles. Y es una oportunidad que en muy pocos sitios puedes encontrar y que nos ayuda mucho a nosotras para después tener más experiencia para nuestra vida laboral. Además aquí en Tevian tenemos última tecnología en aparatología. También todos nuestros productos son profesionales y de la máxima calidad. Siempre trabajamos con cosas buenas para nosotras y para nuestros clientes. Si tuviera que definir a Tevian con tres palabras, serían excelencia, superación y destreza. Compañerismo, esfuerzo y creatividad sobre todo. Diversión, profesionalidad y eficacia.